Alison, por favor, ese tipo se lo merecía. Sí, ¿viste que salió en todos los medios? Tira su pinta, dices. Europeo, pues. Ay, cállate, estúpida. Bueno, eso le pasa por andar metiéndose donde no lo llaman. Porque debe arruinarle la vida a la gente inocente. El karma, pues, por resentido. Sí, felizmente ya está bien muerto. Harta porquería se debe haber metido para esa sobredosis. ¿Qué? ¿Te da envidia? Ay, estoy bromeando, loca. ¿Qué estás haciendo? Caracho, Fiorella. ¿Empezamos otra vez? Déjame en paz. Dame mi celular. ¿Cómo puedes hablar así de una persona? De un tipo que ha muerto. Oye, ¿y desde cuándo te volviste en la Virgen de Guadalupe? Ese tipo nos atacó. Nos quiso dividir. ¿Está mal que me sienta bien porque está muerta? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Es lo que siento, pues. Es mi libertad decir lo que me da la gana. ¿No te gusta? Piña, pues, no estás espiando. ¿No se te ocurre que lo pudieron haber matado? El único que Guillermo atacaba directamente era mi padre. ¿No te parece semejante coincidencia que aparezca muerto? Ay, Fiorella, por favor, deja de ser tan amargada y drama queen. Ya, a ver, ¿cómo lo mataron? ¿Con drogas? ¿Unos sicarios yanquis? ¡Qué ridícula es! No es un chiste, Bianca, es la verdad. ¿No has escuchado todo lo que andan diciendo de mi papá? Ay, hermanita, de verdad. Anda a verte porque estás... ¡Coco! Además, ¿por qué te arañas? Si por alguna razón yo tuviera que contratar a un sicario, sería uno bueno. Un payaso. Sería uno que no deje ni media sospecha. Así que, por favor, dame mi celular y déjame tranquila. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Qué te está pasando, Bianca? Simplemente ahora veo las cosas de manera mucho más simple. A veces hacemos cosas que no nos gustan para lograr lo que queremos. Perdón. Uno nunca sabe cómo se pueden poner las cosas. No te entiendo, Bianca. ¿Estás borracha? Otra vez con eso. Es que no sé cómo justificar semejantes estupideces. No tienes que justificar nada. Es lo que te digo. Ahora veo las cosas mucho más prácticas. Y yo hablo como me da la gana, hermanita. Ridículo. ¿Por qué me miras así, Bianca? ¿Qué pasa, fío? ¿Por qué te crees el centro del universo? ¿El mundo está pendiente de ti? ¿De la gran Fiorella de Rospi? No te voy a pasar ni una más, Bianca. Ni una más. ¿Qué pasa? ¿Me estás declarando la guerra? Tómala como quieras, hermanita. Ok, perfecto. Guerra avisada no mata gente. Yo intenté llevarme bien contigo. Ser tu amiga. Pero tú... Me cansé. Yo no soy ninguna estúpida. Y aunque te duela, voy a perseguir lo que quiero. Qué bajo has caído, Bianca. Te estás peleando conmigo por un hombre. Y así te jactas de ser muy refinada. No tienes nada de personalidad. Te equivocas, hermanita. Y estoy hablando de Vitalia. Si me voy a pelear con mi hermana, que sea por algo que vale la pena. ¿No crees? Y con esto no quiero decir que Gustavo sea poca cosa, pero... Vitalia no puede ser para las dos. No pueden haber dos directoras, ¿verdad? Alguien está sobrando. Llegaste tarde, Bianca. Vas a tener que esperar a que a mí se me antoje dar un paso al costado. Quizás en unos años. Ay, Fiorella, por favor. No eres la favorita de los socios. Casi ni reconoce en tu cara. Apenas si te has reunido con ellos un par de veces. Y siempre ha sido para solucionar alguna crisis que tú misma provocaste. En cambio a mí me adoran. ¿Ya te vas? Me tapas el sol. Eres una estúpida. ¡El que se pica pierde! Ay, Fiorella. Recién me estás conociendo. Recién. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!